¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y esta parte del vlog la inicié en mudo porque estaba haciendo mi desayuno con mucho cuidado porque producción estaba dormido, de hecho no sé si al fondo escuchan sus ronquidos pero bueno, intenté hacer las panquecas lo más silencioso posible y obviamente nunca revisó si hay todos los ingredientes y me tocó hacerlas sin azúcar y sí, me dio alergia, porque si no me da alergia en fin, estoy intentando hacer todo esto, pero me doy cuenta que yo bien inteligente decido hacer la mezcla en la licuadora y producción está dormido no hay cosa que haga más bulla en la vida que la licuadora así que de todas maneras se va a despertar y yo haciendo aquí todos los esfuerzos en vano así que bueno, en fin, a veces no pienso muy bien, pasa muy seguido pero en fin, aquí voy con mucho cuidado pero milagrosamente parece que no se ha despertado así que de todas maneras yo haciendo toda la calma posible para que no pasara nada en fin, aquí termino de hacer mis panquecas medio deformes, sin azúcar pero bueno, esto era lo que había para desayunar ese día y lo importante es que estaban sabrosas o bueno, comestibles, mejor dicho, comestibles bueno, en fin ahora sí, empezamos con la parte normal del vlog donde yo les hablo a ustedes directamente y no por voiceover ¡Gracias! ya se han quedado las panquequitas las hice como de grande a chiquita no sé por qué siempre me pasa lo mismo pero bueno, yo las como con arequipe o manjar y con guineo chiquito o cambur chiquito o banana chiquita y ya entonces voy aquí a mezclarle y me lo voy a comer ya me bañé me lavé el pelo y me puse una mascarilla de estas que se salen pila pero son incomodísimas cuando se secan me siento como si tuviera botox en este momento pero bueno yo me la voy a empezar a quitar este es satisfactorio de ver por lo menos estas no son de las que duelen como las negras esas ahí está pareciera ahí que me estuviera desconchando la piel pero bueno ya estoy lista tarán pareciera que no tuviera nada pero bueno esta es una camisita que me regaló una de ustedes el día de mi cumpleaños pero es una camisa pues aquí tengo un short alto pero como que soy chiquita y pareciera que estuviera así mostrándolo todo pero no unas sandalitas esta cosa de la cámara y listo estoy ready con el pelo medio mojado todavía pero bueno mientras se termina de exportar el video voy a comer un poquito de cazabe que es esto de acá esto yo pensaba que era algo que solo se comía en Venezuela pero descubrí hace poco que también se come acá pero en el oriente aquí no lo he encontrado como tal porque es como algo que nada más se come en el oriente es cazabe esto es como como un pan de yuca algo así pero como la yuca seca hecha compactica como una tortilla como si como un dorito una cosa así no sé si en algunos otros países de latinoamérica también se come en Venezuela también acá también en el oriente igual que en Venezuela pero es deliciosa esto con una aguasaca con una salsa es una cosa así mmm con ajo demasiado rico mmm una sopita con cazabe es un día rico yo definitivamente no sé porque a mí me salen pepas pero yo como bien el lado es sano la proteína la leche que pueden hacer daño dos potes de helados en menos de dos semanas no un chocolate diario y nada pollo frito es que yo no sé porque me salen de esta pepa por cierto no conseguí donde cortarme el pelo y si ven que lo necesito urgente es como que tengo demasiado pelo aunque me gusta como sabe mi pelo natural así cortico esto es natural como yo claro que voy a tener de artificia si no tengo nada todo pepa muy buenos días ya estamos ¿qué día es hoy? hoy es jueves jueves 5 6 6 6 6 jueves 6 y bueno ustedes saben la varajía repetida del canal hoy vino a despertarme a mí a la madrugada de eso de las 11 y media de la mañana a venir a visitarme fue de sorpresa porque estaba aquí abajo sí claro es que siempre me visita sorpresa pues casi nunca me dices como que me has hecho como 3-4 veces así sí yo simplemente bajar que estoy aquí en tu casa ahorita más tarde me va a poner a grabar videos mira este va a probar a mí me encantan esto obviamente no es publicidad es que ¿por qué yo tengo pepitas en la cara? usted no colabora dame yes mi dulce favorito en la vida ever ¿ya puedo comer? sí ya puedes comer la primera vez que pruebo ¿te gustó? están súper ricas en general las oreos siempre son sabrosas las únicas oreos que a mí no me gustan son las blancas pero más me encanta esto si tengo granos no importa esto va a ser un vlog de probando cosas para los venezolanos que me ven esta cola de acá es lo más parecido que van a poder encontrar in the life de la frescolita de la colita es más como una colita golden se llama Fox Caramel pero esta yo nada más la encuentro en un solo lugar no sé si la ven en más lugares pero esta la encuentro en el supermercado el portal en el que es de carnes es delicioso yo no la he probado así que es mi primera vez no, no espérate quiero decir esa broma no me gusta este y con el hijo de las cuatro leches de la cola de la cola Fox Colap pero es que sonaba muy mal nada pruébenla en serio esto parece muchos comerciales de muchas cosas pero está rica van a traer un invitado sorpresa espérate que eso es muy alto no me lo dice estoy aquí es que la gente piensa que yo soy alta pero la realidad ponte bien yo soy tamaño promedio promedio elfo ¿me entiendes? pruébenla pruébenla y déjenme en los comentarios para saber si se parece o no se parece a la frescolita yo creo que es más a la golden que a la frescolita ok igual les acabo de decir que acabo de subir el rewind para cuando yo suba este video evidentemente pues ya va a estar ahí en el aire y lo van a poder ver se los va a dejar acá abajo en la caja de información el link o por aquí no se me acuerdo si es por acá o por allá tengo miedo porque ustedes saben que mis dotes de sensualidad baile y actuación no son los mejores y yo siento que voy a terminar siendo un Peter Languila versión niña y chiquita entonces tengo miedo vamos a reaccionar aquí está oh por dios oye pero Michael siempre con la licuadora es que no está a mí lo dejo en reemplazo déjale ese es quito ¿no? si parece no creo que es el mirador de Villavista no no es quito no mira esas montañas chiquitas ah sí 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 es quito ay 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 dios esa mano oh wow qué modelas yo qué casual como porque no estás mirando si no te diste cuenta no te diste cuenta bueno sí Esa es mi sobrina Ay dios Ay bravo Ay dios Esos bailes sensuales Por lo menos no agarro los más peces Locuras es lo máximo Me encantó Me encanta ese tipo ¿Dónde está mi flaca? Casi me caigo haciendo esa vaina Porque me hizo hacerlo como ahí Estaba en la pileta Me voy a caer Me encanta esa calle de Quito Ay quiero conocer Quito Esa es la Rambla creo Me corregirán si no es así No sé pero está súper chévere Es bien bonito Sí es parte del centro histórico Si no me equivoco ¡Alta Demencia! ¡El Harta Demencia! ¡Tenía que decir Harta Demencia! ¡Claro! ¡Alta Demencia! ¡Ahí te faltó! Este video tiene que estar Harta Demencia Algo así tuvo que haber dicho ¡Ah! ¡Alta Demencia! Estuvo demasiado genial Estuvo súper chévere Me gustó No sí quedó súper chévere Me encantó Lo único Lo único Estaba que eran casi las 3 de la mañana Y después pensé Y si la gente no sabe A qué trabajo yo Y ven ese story De yo saliendo a las 3 de la mañana Trabajando de un hotel Puede salir muy mal ¿Verdad? Ajá No mijito Yo trabajo haciéndote fotos Te hago fotos Te hago videos De bodas De todas esas cosas Muchos eventos Aquí está súper chévere Pero ya después me dije Pues yo sí O sea Alguien que no sepa quién soy yo Y de repente Esta man salió A las 3 de la mañana De trabajar en el hotel Y con una cara de felicidad No lo había pensado así No, no Yo te trabajo Y otras cosas De almuerzo Tenemos raviolis Con salsa de tomate Está bueno Ya les voy a pasar ahorita El dato De estos raviolis Que son unos Que compramos En un supermercado Que cuestan baratísimo Y pareciera que uno Se produjo aquí Haciendo la comida Pero no Volvemos a mi maravilloso Trípode No trípode Pero quiero dejar constancia Hoy El vlog más Del día 6 de diciembre Compré Dos Pares de audífonos Siempre Peleo con producción Que se agarra Mis audífonos Y los daña Y después me lo deja Medio dañado Y me dice Que los dañe yo Él siempre daña Mis audífonos Entonces Tuve que comprar Dos Los míos son los blancos Los de él Son los negros Y no puedo usar Y no puedo usar Mis audífonos Y siempre Cuando voy a buscar Mis audífonos Los veo enrollados En su teléfono O tirados En el piso Entonces Déjale ayudar a él Déjale ayudar a él Estaba editando En ese señor Acá Y cómo salía La dirección De mi casa Y dijo Mi nombre Y mi apellido Entonces Espero que sea De correos Porque estoy esperando Un correo Desde hace tiempo O sea Como un paquete De hace tiempo Pero yo de bien inteligente Le doy todas mis direcciones Todos mis datos Y no le pregunto Para qué Ni quién es Pero bueno Me voy a vestir Porque en 10 minutos Llega el señor Y esperemos Que no sea nada malo Ok Efectivamente La persona que me había llamado Era de correos Del Ecuador Qué raro Que me trajeron Este paquete A mí Siempre me lo dejan Como en la agencia Del policentro Pero bueno Aparte me cobraron 5 dólares más De lo que yo había pagado En la página Vamos a abrirlo Porque estos paquetes De los chinos Me lo enviaron Hace tanto tiempo Que ya yo no sé qué es Y hay un paquete Que no sé si será este Que me lo enviaron En septiembre Y yo no elegí nada En la tienda De estos de los chinos Nada Entonces me dijo No, este es el paquete Y yo Pero yo no te elegí nada Entonces es como Un paquete sorpresa Que uno no sabe qué es ¿Qué es esto? Una sábana Una sábana Ah, o sea Eso no tiene nada que ver Ni siquiera con los otros Dos paquetes Que yo estaba esperando Tienes razón Yo no había pagado esto No le había pagado nada Al chico ¿Qué tal? Una sábana Eh, ok Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Esto de acá Aparte que combina Con las que acabamos De comprarlas por fin Bueno, ajá Esto es de New Chic Esto es una tienda Que se llama New Chic Que yo había hablado Para volver a hacer Una colaboración con ellos Y esto no era una sábana Señores Esto era un edredón Y esto me lo mandaron Hace tiempo Y a mí se me olvidó Mostrarlo Eh, ponerlo en avísalo Entonces por eso Fue que me cobraron Cinco dólares Una sábana Pero yo te juro Que esto era un edredón O sea Decía edredón Y mostraba la foto De un edredón Por eso es que Comprar cosas En tiendas chinas Amigos Eso es un volado Pero entonces Me faltan dos paquetes Por llegar de ropa Que nada que ver Yo creo que Sí le cabe No sé Primero hay que lavarla Porque esto huele A plástico Ah, o será que uno Le tiene que poner El relleno Ah, mira, mira, mira Quedé loca Hay que ponerle El relleno Ay, pero Por lo menos O sea Para que No me voy a quejar Realmente Porque estas cosas Yo no las compro Ellos me lo envían Pero Pero Hay que comprar la guata Hay que comprar la guata Hay que ir al centro A comprar la guata Un edredón Un edredón sin relleno Un edredón sin relleno Sin relleno Sin espuma Es del estado Y tienen muchos paquetes Y tienen muchos paquetes Entonces Si tú quieres Que las guas Te lleguen rápido Las envías por DHL Pero por DHL No son 5 dólares Que te cobran Mi amor Te cobran como 60 50 dólares Entonces Sí Bueno En fin Lavaré Mi edredón flaco Este de no se parece A mí Edredón sin espuma Edredón sin espuma Y de paso Lo cómico Es que combina Con unas cortinas Que compramos ayer Que no les mostré Porque no llevé La cámara En el supermercado ¿Se acuerdan Que teníamos Unas cortinas acá Que eran como De muñequitos Bueno Ya somos Unas personas Más adultas Y compramos Este de aquí Que es como En color gris Tiene como Unas rayitas así Lo que me estresa Demasiado Es que nuestra casa O sea El techo de la casa Es demasiado largo Alto Y queda Queda como Brincaposo Brincacharco Bueno Este desastre Acá hay que arreglarlo Pero bueno En fin Miren Lo voy a mostrar De este lado Que es donde tenemos Las cosas de tender Queda como Este espacio aquí Como What Pero importa Está hermosa Están bonitas Las compramos En el supermercado Y para bailar Estamos corriendo Vamos a comer Porque nos acaban De cambiar La hora De uno De los trabajos Hoy tenemos Dos matines Y justo ahorita Me acaban de llamar A la una de la tarde Que cambiaron La hora De dos y media A dos Entonces tenemos Que estar Como un poquito Más apretados De tiempo Porque teníamos Media hora extra Entonces ya no la tenemos Entonces voy a comer Y también me tengo Que arreglar Porque con esta cara No voy a ir Acabamos de llegar Saben que fue Súper gracioso El señor de la ciudad Él me reconoce Y que usted es sin ahí ¿Verdad? Y yo Sí Tengo la otra vez Aquí en la frente No Pero el chamo Me conoce Ahí Está súper fuerte A ver Tu nombre Carlos Herrera Un saludo para ti Nos reconoció Estamos aquí En No sé Esto es como La aldea de los pitufos Porque es demasiado lejos Es lejísimo Gracias Gracias Carlos Tengo demasiado calor Y acabamos ya No acabamos ya Hace media hora Pedimos el taxi Y seguimos aquí Como Esperando Y lo peor Es que tenemos Otra matina Y que empezó A las cuatro de la tarde Pero yo voy a llegar A las cinco Pero ahora son las cinco y media Y voy a llegar a las seis Menos mal que es de Andrea Gracias Gracias Me lo regalaron Pero yo se lo regalé Ay gracias Chao Apoyando a las pepas De la cara ¿Ves? No es mi culpa ¡Qué rico! Y esta es la fiesta del Visana Capaz que me cochan Capaz que no Lo que sabes De venir a comprar Llego a una amiga Y es que Esto es dulce Me lo juro Porque cuando no estoy trabajando Pues no lo puedes agarrar Me encanta este gorrito Acá Es demasiado temprano Como para Empezar una oración Pero bueno Ya estamos listos Esperando a que nos venga A buscar ahorita Y te voy a subir a YouTube Ay Dios Ya terminamos acá Me mira con cara de loca Ya tú deberías saber Es que me gusta molestarte Es mi trabajo Me voy a hacer una página De YouTube La Levent Para subir videos de Levent Y te voy a subir a ti Cuando estés preparada Y ya se terminó aquí La decoración Tan 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 ¿Es en serio o qué te voy a grabar? ¿Cuál es la idea de que no tengas que grabar algo? Siempre Siempre Aquí está el mini staff La pobre Está atrás no chá Está atrás no chá Claro Es que ayer fue su cumpleaños Te voy a llevar en bus Y ya te están saliendo urticaria Ay no Después la gente va a decir Que yo no ando en bus En fin Vamos a salir Hoy es domingo Domingo 9 Ayer no ando en bus Ayer no ando en bus Estoy haciendo caminar el pobre Steven Ahorita salimos del sitio ese Donde ya va a haber maquillaje Pero había así de gente así Y yo no soy paciente amor Entonces vamos a irme a cortar el pelo Y después regresamos Para ver si ya se fue la gente y el maquillaje Porque había tanta gente que creemos que ya no va a quedar nada Pero bueno en fin Estamos acá en suspenso porque esto nos suena Porque fuimos a comprar cosas para Steven Y bueno yo pesqué Y por ahí tengo la funda Ya llegó la comida Esto es lo mío Esto es lo de producción Y esto es lo de estilo Hello Aquí estoy yo grabando Me corto el pelo No he grabado más por cierto Hoy estamos a martes El lunes Ayer es como un día Que uno no sabe Qué pasa en mi vida Porque siempre se me olvidó A grabar los lunes De hecho trabajé nada más Ahorita acabo de cortarme el cabello Les cuento ahorita lo que pasó Pero voy a aprovechar primero Antes de echar yo este cuento Me llegó un paquete de Shein Y mientras esperaba en la peluquería Medio la abrí Uy De paso se ven ahí las pantaletas Voy a ponerlo para acá Ok Ajá Abrí varios paquetes Este fue el único que no abrí Pero el gordo sí abrió Mientras me arreglaban el pelo Una chaqueta de jean De jean Como una chaqueta de cuero Pero de cuero vegano Que es la manera fancy De decirle plástico a las cosas No No Parezco chaqueta aprestada Qué horrible me queda Parezco que tuviera ahí una cosa Ahí No Esta chaqueta no me gusta No me gusta Lo segundo Que esto también lo abrí yo Y les puedo decir que no me gustó la tela No me lo he probado No me ha gustado la tela Porque es como una licra ahí De traje de baño Medio Y por lo que veo Esto me va a quedar grande Porque esto es a la cintura Y me va a quedar grande Y lo último Que esto sí me gustó Como me quedó O sea No me lo probé Pero sí me gustó Cuando lo vi A Michael A producción no le gustó Este body De acá Así muy yola Michael Jackson Así de terciopelo De manga larga Está hermoso Me encanta Miren esto Qué bello Me encanta Esto lo compré yo para trabajar Pero no sé si yo puedo trabajar con este escote Y ahí se me salga media teta ahí Cuando me voy a agachar a tomar una foto Bueno no sé Tal vez a la gente le guste Pero Tiene hombreritas y todo Pero me parece que está súper hermoso Me encanta Creo que me lo voy a poner para este viernes Que tenemos una boda igualitaria Pero voy a ver cómo hacemos aquí con el escote O sea Tampoco es que aquí Y es que se puede sacar mucho Pero bueno Me la voy a probar Y ya veo El body me encanta Me gusta mucho como queda Ahorita obviamente estoy sin nada Bueno es que Tengo que ponerme como Alguito acá Como un broche o algo Como para que tape aquí Porque si no Uno va a tomar la foto Y se le va a ir a ver ahí La pechuga que uno no tiene Y uno no puede estar mostrando Sus desgracias Entonces Este me gustó Este sí Sí te digo que las hombreras Todo bonito Pero esto Señores Pareciera yo que tuviera El pantalón cagado Ya les voy a mostrar un poquito más abajo A ver si puedo ponerlo Ajá Miren esto O sea Me explican Esto me queda demasiado grande Igual es que si le meto Pareciera que yo tuviera aquí Un pañal cagado Una cosa No me gusta La tela es como una licra Que No No era lo que estaba en la tienda No era lo que yo pensé Que iba a recibir Y no me gusta Cero Cero O sea Esto No sé qué va a hacer con esto Pero Es que miren Y está ya ese Que es tres Por eso cuando la gente dice Ay qué chévere ser flanca Que todo te va a quedar No mi amor Todo me queda Pero me queda grande Y todavía no viene La mejor parte Que es la chaqueta Que esa es la más O sea Ustedes saben que yo tengo Una chaqueta de jean Que me queda súper grande Pero me siento cool Pero esta es como Parezco Ralfa el demoledor Mardita flacura Necesito cuerpo Para este 2019 Por favor Aquí está mi brazo Y esto es todo lo que me sobra Esto Todo Todo esto Sobra Mi brazo Esto es lo que sobra Aparte que miren Este es mi hombro Y Acá está mi hombro Termina mi hombro Y esto de acá está como Como de más No entiendo Porque Todos los links Se los dejo acá En la caja de información Para que puedan verlos De todo lo que me llegó Lo único que recomiendo Es este de acá Que me gusta como quedó Pero del resto Las otras cosas O sea Si eres De tamaño normal Pues la chaqueta Cool Está chévere El material Está chévere Todo ok Pero si eres Tamaño microscopio Como yo Pues no Te va a quedar Como si le hubieras Quitado la chaqueta A tu papá Y entre otras cosas Para terminar Este vlog Hasta ahorita Porque me tengo Que poner a editarlo Fui a cortarme En vez de policentro En vez de policentro Que siempre me llega ahí Me llegó enfrente En el edificio Marcos En fin Entonces aproveché Y estábamos en Plaza Kill Vi una peluquería Que se veía bonita Y dije Sabes qué Aquí fue Me quiero cortar el cabello Ya lo tengo demasiado largo Y me da flojera Ir hasta abajo A Urdeza A la peluquería O sea Me da demasiado flojera Porque estaba haciendo mucho sol Ustedes conocen Cómo es Guayaquil ¿No? Entonces En fin Entro a la peluquería Pregunto cuánto cuesta el corte Resulta que el corte Costaba 12 dólares Igual que me cuesta En la otra peluquería Y yo Perfecto Aquí fue señores Yo pregunto Cuánto cuesta un corte de cabello Entonces me dice Que el corte de cabello Más el cepillado Son 15 Y yo le digo No, yo no quiero cepillado Solo quiero que me corten el pelo Ah bueno Si está bien Son 12 Y yo Perfecto Aquí fue Me siento a esperar En lo que me siento Abro unas 2, 3 paquetes Porque yo soy la madre De la desesperada Y no puedo aguantarme Llegar hasta mi casa Voy abriendo los paquetes Cuando yo abrí 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 el tercer paquete La chica me dice Ven para lavarte el cabello Me lava el cabello Hasta ahí Todo bien Todo ok Todo chévere Me empieza a cortar el cabello Una señora Y me habla Y me dice Que cuál era el corte que quería Y yo le dije Mira exactamente Este mismo corte que tenía Solo que era más largo Más cortito Le paso igual una foto Y me dice Ah ya perfecto Me dice Te vas a cepillar el pelo Aquí el cepillado Para los que no son De acá de Ecuador Es el secado del cabello Digo no Porque en lo que yo llegue a la casa Me gusta lavarme el pelo Para Estoy sudada Y para quitarme los pelitos Que me queda por aquí A veces Entonces a mí me gusta Bañarme después De que me corte el pelo Por eso es que nunca Me lo cepillo Ni nada En lo que ya La señora lleva Como la parte de acá atrás Cortado Llega la cajera De muy mala manera Por cierto A decirme Ese corte que estoy haciendo yo Es un corte con estilo Claro mi amor Lo estoy haciendo yo Evidentemente tiene estilo Pero que ese corte Cuesta 20 dólares Que no cuesta 12 dólares Y yo le dije Pero yo te pregunté Cuánto costaba el corte de cabello Y eran 12 dólares Entonces me dice No Es que este es el corte de puntas Y yo le digo Sí pero es que ya yo tengo ese corte Y si te pones a ver Sí me cortó las puntas O sea literalmente Tenía el pelo por aquí Me cortó las puntas Y me quedó por acá O sea el corte ya lo tenía No es como que una cosa Que empezó a hacer desde cero Entonces me dice No que ajuro Que eso cuesta 20 dólares Porque ese corte Lleva secado Y planchado Ajuro Y porque sí Yo le dije Pero yo no quiero Ni que me seque en el cabello Ni que me planche en el pelo Y me dice No No hay manera Cuesta 20 dólares Y a ti se te tiene que secar Y planchar el pelo Entonces ya Me había molestado Pero que iba a hacer Me iba a ir con las 3 greñas Estas cortadas Y las demás no Y yo le dije Bueno ya X O sea ya me la clavaron Bello Ay por qué no fuiste A la otra peluquera Y así Nada Me terminan de cortar el cabello La que me cortó el cabello La peluquera Súper chévere Súper agradable Me cayó muy bien En lo que me corté el cabello Y me dice Si tú no te quieres secar Ni planchar el pelo No hay problema Yo nada más te lo corto Y listo No te preocupes Porque Yo le dije a la señora Que yo me voy a lavar el pelo Entonces para qué voy a plancharme O secarme y plancharme el pelo Si voy a llegar a mi casa En menos de media hora Y me lo voy a lavar En fin Hablo con la señora Que me cortó el cabello Súper chévere El corte bien Todo chévere En lo que voy a pagar Con mi pelo mojado Le digo Acá está Le puse los 20 dólares Por si acaso Le digo Acá está el dinero La tipa me ve Voltea a ver a la peluquera Y le dice Tú no le vas a sacar el pelo Entonces ella se volteó Y le dice No La niña no quiere Que le sequen el cabello Solo el corte Voltea Me ve Ya Son 12 dólares Pero señora ¿Por qué yo tengo que hacer algo Que yo no quiero? No entiendo Entonces tengo sentimientos Encontrados Con esa peluquería Porque me gustó Como me cortaron el pelo Me gustó la peluquera Pero no me gustó Como me trató Esa señora Entonces ¿Sabes qué? Yo creo que voy a dejar la flojera Y voy a ir a mi peluquería En urdeza Y ya Que la gente no me obliga A hacer algo Que yo no quiero ser Lamentablemente Y lo peor del asunto Es que cuando Ya veníamos camino a la casa Empezó a llover Y estábamos caminando Entonces yo vengo Y le digo A producción Imagínate Tremenda Arrechera Que yo hubiera tenido El pelo Secado Y planchado Y ahora Está lloviendo Me muero Porque de paso No tenía paraguas Ahorita ya viene La temporada de lluvia Y lo que pasa Es que como que Ha tardado Y es como que Menos mal Que yo no pagué Esos 20 dólares Porque si no Yo estuve aquí Asesinando a personas En la calle Pero bueno En fin En fin En fin Ese fue el story time Y bueno Nada Tengo mi cabello Corto Ahorita me voy a meter A bañar A lavármelo Y todo chévere No sé por qué La gente con este corte O en general El cabello siempre te dicen Como que te lo tienes que secar Tienes que estar liso Señores Entonces el pelo No necesariamente Tiene que estar liso A mí no me gusta Como me queda el pelo liso De hecho casi nunca Me lo plancho Porque yo soy flaca Y me pongo el pelo liso Entonces me parezco Una cosa ahí chupada Y ahí si parezco Un poco a momo No sé Una gente de esas Entonces a mí me gusta Mi pelo así alborotado Como para verme más gorda Y bueno chicos Si te gustó este video Dale like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Es súper fácil Dándole un botón Sobre que dice Suscribirse Y activa la campanita Porque YouTube está loco Y no te avisa Cuando subo un nuevo video Yo normalmente Subo videos todos los días A las 5 de la tarde O recuador Y de vez en cuando Estos miércoles De vlog Que es como un recopilado De la semana Un estilo vlog Más ya yo no sé Ni cómo llamarlo Pero en fin Espero que te haya gustado Déjame aquí abajo Un comentario Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos El día sábado Chau